... ...anunciar, pues, la inminente reunión que vamos a tener a continuación con el subdelegado de Gobierno... ...por parte de los dos sindicatos, por parte de Comisiones Obreras de Albacete y de la Unión General de Trabajos de Albacete... ...donde se le va a poner de manifiesto, pues, bueno, nuestra preocupación de cara a la próxima jornada de huelga general del próximo jueves. Nuestra preocupación, digo, en distintos aspectos, pero principalmente nuestra preocupación por el miedo, por el miedo que hay en la sociedad... ...por el miedo de que algunos empresarios, no solamente de Albacete Capital, sino de toda la provincia de Albacete... ...pues están poniendo de manifiesto y están poniendo entre la pared y la pared al colectivo de trabajadores. Y digo miedo porque parece ser, y así nos consta a los dos sindicatos, que hay distintos empresarios... ...y no quiero faltarle al respeto, diré empresarios, aunque se merecen otro tipo de calificativo... ...que no tienen otra cosa que hacer que anunciar, y bueno, muy platillo, que aquel trabajador... ...que el día 29 de marzo se cunde la jornada de huelga general, el día 30 de marzo tiene el finiquito encima de la mesa. Eso me parece que es lamentable, me parece que es vergonzoso y me parece que eso va contra los derechos. Que tanto se les llena la boca a los voceros anunciando el derecho al trabajo... ...pero sí, derecho al trabajo a los 365 días del año, y no solamente el día de la huelga general. Por lo tanto, desde aquí hacer un llamamiento, y así se lo vamos a hacer llegar al subdelegado de Gobierno... ...a que de una vez por todas paralice ese clima de terror que ha instaurado en el peligro campollano... ...que ha instaurado en las distintas poblaciones de la provincia de Albacete... ...y que garantice que en la jornada de huelga general se desarrolle con alegro a la normalidad que todos esperamos y deseamos... ...y que garantice, como no puede ser de otra manera, el derecho a la información sea libre, veraz... ...que yo creo que deja mucho que desear a día de hoy. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la reunión que vamos a mantener con el subdelegado de Gobierno la podemos enfocar en dos aspectos. Uno, que garantice el derecho a la información. Dos, que de una vez por todas, repito, permita que la jornada de huelga del próximo día 29 de marzo... ...sea una jornada de huelga libre, sea una jornada de huelga pública, sea una jornada de huelga justa... ...y no ocurra nada que mañana nos podamos lamentar todos. Y cuando digo todos, digo todos. No puede instaurarse el clima de miedo que hay en las empresas. No puede instaurarse el clima de pánico, como está ocurriendo en la mañana de hoy en Campoyano. Hay que ponerle coto a esos acosos y a esos ataques que están sufriendo los trabajadores. Y esa es la reunión que esta tarde vamos a tener con el subdelegado de Gobierno. Quizá alguien podría tener interés en que trascendiera en el ámbito público de que vosotros, los medios de comunicación, se hicieran eco de que hay terror o pánico en... ...incluso podría infundir miedo entre algunos de los trabajadores. Yo, la verdad es que en casi un centenar de asambleas que he hecho en los últimos días... ...pues lo que tengo que manifestar es que hay una gran expectativa por parte de los trabajadores en esta realización de huelga general. Yo creo que jamás, en mis 21 años de experiencia sindical directa con los trabajadores, jamás me había encontrado un clima tan propicio para la realización de una huelga general como el que me he encontrado en esta ocasión. Es muy fácil explicar esta reforma porque, simplemente con decir que es la reforma que termina definitivamente con los derechos de los trabajadores... ...pues los trabajadores que, evidentemente, en momentos como este, lo último que necesitan, en una crisis tan profunda como la que estamos viviendo, lo último que necesitan es perder algo por lo que han luchado tantos años... ...pues, insisto, veo un ambiente extraordinariamente favorable a la huelga general. Estoy absolutamente convencido de que el día 29 a las 12 de la mañana el altozano se quedará muy pequeño porque serán miles los trabajadores, hombres y mujeres, también los desempleados... ...que no tienen ninguna expectativa de empleo con esta reforma, acudirán de manera masiva y dirán un no muy rotundo a la medida propuesta por el Partido Popular. Con su conciencia queden aquellos empresarios que pretendan infundir algún tipo de miedo. Yo creo que aquí no hay miedo. Aquí lo que hay es valentía por parte de miles de trabajadores. Y hoy lo que le vamos a decir al subdelegado de Gobierno es que una jornada tan importante en el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la huelga... El subdelegado de Gobierno, entre sus obligaciones, está la de conseguir que esa jornada sea una jornada en la que todos podamos informar sobre el derecho que los trabajadores tienen a la realización de la huelga... ...así como los motivos que la propician. Y eso es lo que vamos a contarle porque es lo que vamos a hacer. Tampoco nunca en la historia de las huelgas generales en Alpacete habíamos visto tantas personas voluntarias a la participación en los piquetes informativos. No va a quedar un solo rincón del polígono campoyano en el que no haya un piquete informativo dando cumplida cuenta a los trabajadores de cuáles son sus derechos en cuanto a la realización de esta huelga general. También se realizarán piquetes informativos en el centro y en todos aquellos lugares donde se concentren una parte importante de los trabajadores. Creo que ya podemos hablar de un triunfo de esta huelga, incluso antes de hacerla, porque los sindicatos hemos sido capaces de llegar a muchos sitios... ...y hemos sido capaces de sensibilizar a una población con el objetivo de movilizarlos de cara a la lucha por sus derechos, a la lucha por su futuro y por el futuro de sus hijos. No sé cuánto tardará este Gobierno en reaccionar, pero sí sé que la sociedad de Alpacete, al menos la sociedad de Alpacete, ya ha reaccionado de manera contundente. Seguramente, el efecto que se produjo en la contestación clara por parte de los ciudadanos en Andalucía y Asturias... ...esta huelga general no será sino la continuidad de una respuesta contundente de los ciudadanos, de los trabajadores a un Gobierno absolutamente desnortado... ...que parece ser que el único interés que tiene, al margen de hacerse alguna que otra foto interesante con algún mandatario internacional... ...es el de favorecer de manera exageradamente peligrosa a los mercados y a las entidades financieras. Creo que la sociedad va a responder de manera importante. Queremos que las fuerzas de orden y las fuerzas de seguridad del Estado... ...velen por el ejercicio del derecho a la huelga y queremos que el día 29 sea una jornada pacífica... ...pero tremendamente, radicalmente reivindicativa, donde los miles y miles de personas tengamos la libertad... ...de poder expresar lo que sentimos hacia la peor reforma laboral que se ha hecho en la historia de la democracia. ¡Gracias!